Saludos amigos y amigas de la revista Medicina y Salud Pública, soy Grenda Rivera, es un placer compartir con ustedes nuevamente información muy valiosa que nos ayuda a todos y a todas alcanzar una mejor calidad de vida. En esta oportunidad vamos a estar hablando de una enfermedad crónica con la que millones de personas alrededor del mundo han aprendido a vivir el asma. Es tan común que ya prácticamente en instancias a veces tendemos a subestimarla. Cuando tenemos un episodio, su tratamiento, si en ocasiones cuando las personas se sienten que están más o menos estables, pues incluso pudieran descuidar su tratamiento, pero pueden surgir unas complicaciones, aunque poco comunes, pero realmente serias. Y sobre esto vamos a estar dialogando con la doctora Mari Carmen Martínez Aponte. Ella es residente del tercer año del programa de medicina interna de la Universidad Central del Caribe que ubica en Puerto Rico. Saludos doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes, todo bien, un placer Grenda, gracias por la oportunidad. Gracias a usted por su disponibilidad, porque a veces uno piensa que del asma está todo dicho y está todo escrito, pero usted nos va a compartir una información de la que vamos a aprender muchísimo basada en un caso clínico que estuvo atendiendo. Pero antes de entrar en este caso específicamente, doctora, me parece pertinente que repasemos algunos datos sobre la prevalencia del asma a nivel mundial. Repasamos ahí más o menos una información y según la Organización Mundial de la Salud, está afectando a unas 339 millones de personas en el mundo. Esto es mayormente hombres, mayormente mujeres, mayormente niños o mayormente adultos, doctora. Pues hemos encontrado, ¿verdad? Hay estudios en cuanto a países a nivel mundial, tanto aquí como en Puerto Rico, que esta enfermedad crónica tiende a ser más común en mujeres, un 12% o un 9%, ¿verdad? De mujeres, es más común en mujeres que en hombres debido al factor de lo que es la testosterona, ¿verdad? Esto protege más a los varones de padecer esta enfermedad que a las mujeres y por eso es más común en Puerto Rico, lo que es el asma y a nivel mundial, en cuanto a mujeres versus hombres. Ok. En el caso de Puerto Rico, el estimado es de cuántas personas que la padecen. Cerca de 430.000 personas que la padecen. Cerca de 80 personas al año mueren por asma. Y como te dije, ¿verdad? Un 12% de mujeres lo sufren más contra un 9% de los varones. 430.000 personas, si eso es un número alto o bajo, ¿verdad? Esto es relativo a la población, conforme a nuestra densidad poblacional. ¿Esto entonces hace a Puerto Rico uno de los países con mayor prevalencia? Inclusive con mayor prevalencia contra los Estados Unidos. El asma es más común en Puerto Rico. A pesar de que el factor genético aquí es importante. Sí, hay un factor genético, ¿verdad? Es uno de los factores de riesgo. Es bien importante cuando uno ve a estos pacientes con estas enfermedades, siempre preguntar factor o historial familiar de enfermedades respiratorias, ¿verdad? Actualmente hay factores genéticos, se han estudiado genes y cromosomas que están más relacionados, ¿verdad? A padecer este tipo de enfermedades. Es personas que están más predispuestas a sufrirlas. De manera que si hay un adulto, paciente de asma, que tiene hijos, pues va a estar atento a que su hijo o su hija también. Pero en la calle uno escucha que si se diagnostica a un niño con asma, en la medida en que crece y llega a la adultez, esos episodios o esa condición se controlan. En efecto es así. En efecto es así. Se ha visto, ¿verdad? Que es más común cuando el asma es diagnosticada en la etapa de la niñez que tiende a ir, a medida que va avanzando en edad, tiende a ir resolviendo el asma. Estamos hablando, ¿verdad? No todos los casos son típicos, eso es lo que usualmente vemos. Pero en Puerto Rico hemos visto que por lo menos uno de cada diez adultos sufren asma. O sea, que eso quiere decir que, bueno, hay que estar bien pendiente porque no necesariamente el asma sea diagnosticada de la niñez. Esto puede debutar en lo que es la adultez. Usted me había adelantado un dato de que, de nuevo, en el caso de Puerto Rico, el mayor número de personas con asma son personas adultas. Sí, ¿verdad? El número realmente es entre las edades de 45 a 54 años. Este es el grupo donde más hay diagnóstico de asma en Puerto Rico. Obviamente tenemos como comorbilidades, enfermedades crónicas que son más comunes en este tipo de pacientes. Eso también predispone a lo que es el asma. Definitivamente. Bueno, entonces yo sé que hoy vamos a aprender muchas cosas partiendo de este caso clínico que usted trabajó y que documentó con una paciente, mujer, ¿correcto? Sí, con una mujer. Sí, pero fue diagnosticada en la niñez. Fue diagnosticada en la niñez. Fue diagnosticada en la niñez. Muy bien. Y entonces, Eves, a base de este caso que usted documenta, algo que francamente no había escuchado anteriormente, es el enfisema subcutáneo. Esto es lo que se considera como una complicación rara relacionada al asma. Nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? En medicina, inclusive a la gente, a las complicaciones más comunes que tienden a ser estas exacerbaciones agudas, ¿verdad? Todo paciente tiene, sobre todo, se complican usualmente con enfermedades respiratorias como es la pulmonía, ya sea viral o bacteriana. Estas complicaciones, ¿verdad? Nosotros tuvimos el privilegio de ver, ¿verdad? Son bien raras. De hecho, el primer caso documentado del enfisema fue para el año 1850 en un niño. Este caso, ¿verdad? Fue algo extraordinario porque usualmente estos pacientes tienden a tener síntomas previos, muchos días antes, que no mejoran con el tratamiento, ¿verdad? Ellos quizás están esperando que en algún momento van a romper, como decimos, ese ataque de asma, pero en el caso de ella, pues fue un poco más tarde. Fue un poco más tarde y era bien complicado. Esto fue lo que ocurrió con esta mujer, ¿correcto? Que estuvo varios días, no respiraba bien, no respondía al tratamiento, de manera que acude al hospital. Exactamente. Esta muchacha llevaba alrededor de dos meses teniendo síntomas respiratorios que empeoraron los dos días previos a ir al hospital, ¿verdad? Esta muchacha es del área norte, que también, eso es un dato importante, ¿verdad? El asma es más común en el área norte, en lo que es la región de Arecibo y los municipios que componen esa región. Permítame un paréntesis aquí, doctora. ¿Por qué es más común en el área norte de Puerto Rico? Recuerden que aquí no hay personas alrededor del mundo, así que hay que ubicarlos un poco. Puerto Rico es una isla relativamente pequeña, obviamente en el Caribe. Así que, ¿por qué en la zona norte de la isla, si en el sur están cerca de la costa también? Pues mira, lo que es el factor montaña, tenemos el yunte, ¿verdad? Tenemos las cordilleras y los picos más altos de Puerto Rico están en el área norte. Sí. Esos vientos al chocar con las montañas, pues traen lo que se llaman las precipitaciones y realmente, ¿verdad? Por estar localizados en el área norte, por eso es que el área norte de Puerto Rico es el área más húmeda. Es más húmedo, correcto. Es así. Es más húmedo, es el ambiente, ¿verdad? El paciente asmático mejora. Por eso, cuando van a la playa, usualmente uno recomienda a los pacientes que vayan unas temporadas a la playa, ¿verdad? Lo que es al sur es más seco. Así que esa humedad, ¿verdad? Es un factor de riesgo que va a empeorar lo que es estos ataqueteamos. Ok. Bueno, pues continúe, doctora. Entonces, esta paciente, 38 años, llevaba dos meses con dificultad respiratoria, residente de la zona norte, donde la incidencia es aún mayor. Cuando llega al hospital, ¿cómo la abordan? Mira, esta paciente llegó, esta paciente fue primero un CDT, ¿verdad? Esta paciente estaba acostumbrada a ir a cerrar de emergencia, que para sorpresa, ¿verdad? De nosotros, la mayoría de los pacientes tienden a ir a cerrar de emergencia y una vez resuelve su ataque, van a su casa y no van al médico. Porque nos hemos acostumbrado a vivir con el asma, lo que yo comentaba al inicio, y a veces, lamentablemente, hemos caído en subestimar la condición. Pues ella, ¿verdad? Pensando quizás que en el área, en ese CDT la iban a ayudar y como siempre le había pasado, iba a resolver este ataque, resulta que le dan tratamiento y la paciente no mejora. ¿Verdad? Un CDT no tiene los recursos que tenemos en un hospital más grande, así que deciden transferirla al Hospital Regional de Bayamón, que es donde yo me encuentro haciendo la residencia, y esta paciente, por más tratamiento que le dimos, no mejoraba. Y ya eso conlleva a un factor de riesgo o una complicación, ¿verdad? Que siempre la vemos en pacientes que sabemos que ya están casi en falla respiratoria, que es lo que se llama un estado asmático, un estatus asmático. Esto es un ataque severo que no responde a ningún tipo de tratamiento. O sea, que a esta muchacha le dimos, como decimos nosotros, con todo. La muchacha seguía respirando rápido, ya se veía cansada. ¿Verdad? Se veía causta. Y por protección de sus vidas aéreas y ayudarla a ella, pues se pudo que terminó entubándose y estando hospitalizada en cuidado intensivo. Ok. Así que la ubican en la unidad de cuidado intensivo bajo ventilación mecánica. Exacto. Pero aún así me llama la atención de su artículo, su escrito sobre este caso, que es que notaron en determinado momento en el área del cuello, como si ya hubiera aire justo debajo de la piel. Sí, en ella fue bien característico, ¿verdad? Tenía sus ojitos bien hinchados, el área de los ojos hinchados y el cuello. Pero en la emergencia, ¿verdad? Por ayudar y proteger sus vidas aéreas, la entubamos. Como nosotros decimos, una vez el paciente ya está protegido, está entubado, está recibiendo su tratamiento, nosotros entonces vamos con calma a realizar un examen físico. Dentro de, ¿verdad? De la emergencia, ella nos pudo dar poca información debido a la falta de aire. Ya ella no podía hablar ni en horas. No podía hablar. Arquetas, claro. Eran palabritas, puertas, lo que, ¿verdad? Nos podía ayudar. Y ya ella tenía previo, ¿verdad? Instruir la entubación por ataques de arma, que eso también predispone a estas complicaciones poco comunes de la arma. Así que nada, una vez la entubamos y la empezamos a mentirar, notamos que ese hinchazón iba creciendo cada vez más. Entonces, al irla a examinar, ¿verdad? Que vamos a escuchar los pulmoncitos, los vamos a escuchar, notamos que la piel hace un ruido característico, que se llama, ¿verdad? El crépito, que es aire debajo de la piel. Es porque nos dimos cuenta, ¿verdad? Que ya tenía esa complicación. ¿Y esto qué implica, doctora? Mira, esto implica que la enfermedad está tan avanzada y tan poco responsiva al tratamiento, que los tubitos de aire están tan y tan y tan inflamados y tan estrechitos, que el aire va a entrar, pero no va a poder salir. Y ese aire se va acumulando, ¿verdad? Obviamente, nosotros le estábamos dando ventilación mecánica, eso es una máquina que uno, ¿verdad?, pone unos parámetros y la va a ayudar, pero no es como que va a parar si le encuentra que está acumulando mucho aire. Ella nos va a dar unas alarmas, que nosotros tenemos que estar pendientes, pero ya ella traía esa complicación desde su casa. Es decir, que a pesar de la ventilación mecánica, la oxigenación en sangre estaba bajita. Sí. Todo se descontroló, ¿verdad? Es como, el mejor ejemplo que yo te puedo dar es como si estuvieses muriendo ahogado y aunque te estuviésemos dando aire, no sientes que te llegas, te estás ahogando. Así que prácticamente eso fue lo que pasó con ella. Se fue acumulando tanto y tanto aire, a medida que iba pasando y ella empeorándose, responde a él, que los pulmones, ¿verdad?, los albiolos, que son las unidades del pulmón donde hay el intercambio, se fueron rompiendo. Y ese aire que fue saliendo de los albiolos se fue acumulando dentro del pecho de la caja torácica, en el mediaspino, y donde único va a encontrar salida, ¿verdad?, él va a irse por donde más fácil se le hace ir al aire. Tejido subcutáneo. Exactamente, debajo de la piel. Es increíble, realmente suena como una historia de horror, pero lamentablemente es real. Afortunadamente es poco común, pero es real. ¿Qué se hizo en ese caso, doctora? Pues mira, la paciente, gracias a Dios, tuvimos clínica que nos pudo ayudar a poder diagnosticarlo. Esto es algo que no necesariamente lo vamos a notar rápidamente, ¿verdad? Y a veces hasta una placa de pecho nos va a decir si existe esta complicación. Es por eso que es importante, ¿verdad?, por eso quise resaltar esta complicación, que los médicos tengamos en cuenta este tipo de complicaciones que pueden pasar, ¿verdad? Como nosotros decimos, si no lo pensamos, no lo tratamos. Así que en ella hubo que hacerle una… nosotros ponemos unos catéteres, ¿verdad?, que son más que unos tubitos, unas agujas, que hay que introducirle para poder sacar ese aire de debajo de la piel. Hubo que llamar a la cirugía, ¿verdad? A veces se hacen cortes en la piel, porque si esto sigue empeorando y no se hace un escape para que el aire pueda salir, sigue empeorando y va a otras áreas. Y eso fue lo que se hizo en el caso de ella. Hubo que ponerle unos tubitos o unos catéteres para poder liberar ese aire. De esa manera, entonces, la paciente que llegó a estar más hinchada, al menos atendieron ese aspecto de la crisis. Exacto. Pero, y la otra crisis, la de la falta de aire y la dificultad respiratoria. ¿Verdad? Muchas veces el mismo desespero del paciente de no sentir que le llegue el aire hace que esté buscando, ¿verdad?, el aire. Estos pacientes uno los tiende a ver sentados. No es un paciente que está acostado en la camilla. Cuando ya tú lo ves, está sentado buscando aire, desesperado. Pero, al sedarla, eso es lo bueno, ¿verdad?, de la ventilación mecánica, el paciente está sedado. Lo cual hace que él coopere como el ventilador. Sí. Y no sea que ella está respirando rápido, el ventilador va por un lado y ella por otro. Entonces, simplemente hacemos que ella se calme en cuestión de respiraciones, coopere y el ventilador y nosotros, ¿verdad?, en el caso de manejar el ventilador, vamos haciendo los cambios y ayudando a la paciente a poder normalizar un poco la situación. Porque si el asma no se trata, van a haber unos cambios a niveles anatómicos y pulmonares, ¿verdad?, que van a llevar a que tu anatomía pulmonar no sea, o sea, tu función pulmonar no va a ser igual que la de frente. Bueno, usted menciona la función pulmonar, pero de pronto yo me comienzo a preguntar las consecuencias de estar un periodo prolongado sin suficiente oxígeno en el cuerpo. ¿Esto puede afectar otros órganos? Claro que sí. De hecho, nuestra paciente, ¿verdad?, yo me quise ir más en cuestión de pulmón, pero nuestra paciente convulsó por la falta de oxígeno a nivel cerebral, de circulación. Esta paciente se fue en el fallo renal, tuvo diálisis un tiempo. ¡Guau! Pues fueron muchas complicaciones que uno piensa, como tú dices, subestima lo que es esta enfermedad y, pues, la falta de oxígeno en el cuerpo equivale a sacrificios de órganos importantes, ¿verdad? Así que el oxígeno, el poco oxígeno que hay va a tratar de ir al corazón y a órganos más importantes, sacrificando riñones, sacrificando otras áreas. Pero ahí está la semiduría del cuerpo, ¿no? O sea, que va al órgano, a los vitales, a los... Exactamente. De los vitales, los más importantes. Exactamente. Esta paciente, te digo que en los cuatro años que yo llevo de, ¿verdad?, de residencia y de formación académica, inclusive en la escuela de medicina, yo nunca había visto a alguien que tuviese tan poco oxígeno, que tuviese las complicaciones que ya tuvo. Y gracias a Dios, ¿verdad?, esta chica todavía va y nos visita, nos agradece, está más al tanto del control de esa enfermedad, ¿verdad?, la importancia de los medicamentos y de estar a la mano con un especialista. Bueno, antes de... Hay muchas cosas que... Muchas preguntas que surgen de ese caso. Bueno, pero en... Aquí, finalmente, ¿qué ocurrió? Respondió a la ventilación mecánica. Respondió a la ventilación mecánica. Y esto, ¿estaban apoyando a la ventilación mecánica con medicamentos? Sí. Se siguen dando igual los mismos medicamentos, básicamente, que tú das en... ¿verdad? En ataques de asma en sala de emergencia, usualmente damos esteroides sistémicos intravenosos y lo que son broncodilatadores por terapia, ¿verdad? Aunque el paciente esté en ventilación mecánica, el tener el tubo directo a los pulmones nos da la oportunidad de seguir ese tratamiento, ¿verdad? Se siguen dando las nebulizaciones, inclusive, al paciente estar entubado. Así que era seguir el tratamiento de una forma más agresiva, pero con un paciente que está cooperando porque está sedado. Correcto. De manera que, finalmente, respondió, recuperó y fue dada de alta. Se recuperó, las convulsiones terminaron, la diálisis pudo ser temporera, gracias a Dios ya no está dependiente de diálisis, no volvió a convulsar, ¿verdad? Son cositas que nosotros no sabemos la repercusión, quizás, de un ataque de asma a nivel sistémico. Muchas cosas se van a afectar. Claro. Y tuvimos muchas cosas que, gracias a Dios, ¿verdad? Pudo responder y salir bien, pero no todo el mundo tiene la misma suerte. Pudo haber muerto. Claro que sí. Pudo haber muerto. ¿Quedó con algún daño irreversible? Mira, el daño a nivel cerebral siempre es irreversible, ¿verdad? Usualmente, a medida que va pasando el tiempo, tú puedes ir recuperando. Ella no ha vuelto a convulsar, gracias a Dios, ¿verdad? Tuvo seguimiento con nosotros allí, la neuróloga también, junto con el nefrólogo y todos los especialistas. Pero es como cuando te da un derrame, una injuria o un problema a nivel cerebral, pues deja secuelas y cicatrices. Que puedes ir recuperando con el tiempo, pero en el momento tienes que estar bien pendiente porque no es inmediato. Ok. Doctora, usted mencionó que ella es una paciente ahora más consciente de la importancia de la adherencia al tratamiento a los medicamentos. Es que en este caso había interrumpido su tratamiento. Pues mira, en este caso, ¿verdad? Es el caso de muchos pacientes. Nosotros tenemos todo tipo de pacientes en el Hospital Regional de Bayamón, pero la mayoría de nuestros pacientes, ¿verdad? Son de niveles socioeconómicos bajos. Y esto va bien de la mano con lo que es las aseguradoras médicas, ¿verdad? Hay que ver qué tipo de medicamento te va a cubrir tu aseguradora médica. Si tienes la oportunidad de estar con un especialista a nivel pulmonar. Y lamentablemente son medicamentos bien costosos. Así es, los inhalantes son bien costosos. La mayoría de las personas consiguen medicamentos de rescate, que es el famoso proventil o albuterol que te dan en sala de emergencia o la bombita. Pero es un medicamento de rescate que te va a ayudar en el momento. Un medicamento de control a largo plazo, la mayoría no lo tiene por el costo o porque no saben. Y en el caso de ella, ella dependía de sus medicamentos de rescate. Y eso no era suficiente para ella. Qué lamentable. Hay unas circunstancias externas que pueden exacerbar el asma y llevar a tener unos episodios. Como por ejemplo usted mencionó, el factor humedad. Hay instancias en las que en Puerto Rico y en otros países afecta el polvo del Sahara. Que dicen que llega del Sahara. Yo creo que hay tantas partículas. Hay muchas partículas. Hongos. O sea, hay muchos elementos en el ambiente que pueden exacerbarlo. Quiero que nos comete esto. Que son los hongos, ¿verdad? El polvo. Pero también se nos olvidan los perfumes. Hay muchas, muchos. Tenemos tenido muchos pacientes que con limpiadores en el hogar están haciendo una limpieza. Y esos químicos y esos olores fuertes desencadenan lo que es, ¿verdad? Un ataque de asma. Mire, doctora, perdóneme que me parece importante hacer mención de lo siguiente. Con el tema de la pandemia y del COVID. Que estamos usando mucho alcohol, pero hay personas que utilizan unos desinfectantes y los mezclan. Y porque se quieren asegurar de que su hogar todo esté absolutamente limpio. Incluso dicen que se sienten bien cuando su casa huele a, no voy a decir este marca, pero X o Y desinfectantes que son bien, bien fuertes. Las famosas bombas, como decimos nosotros, ellos hacen unas bombas de limpiadores y de detergentes que, pues, desencadenan esta crisis aguda. Hay que tener precaución con eso. Mucha precaución. Que no por estar evitando el COVID, entonces allá ocurra una crisis por asma. También los animalitos, ¿verdad? Sobre todo las personas que fuman el cigarrillo, bien importante, ¿verdad? Porque podemos tener un tratamiento y si el vecino, el amigo, el esposo, el tío fuma, ¿verdad? Pues eso ya es otro factor de riesgo que va a exacerbar. Sobre todo si el paciente también fuma. Eso es bien importante educar al paciente, ¿verdad? Pues son cosas que hay que ir modificando en cuanto a cosas en el hogar, los ácaros, ¿verdad? Es cuestión de educar al paciente que esto es un estilo de vida. Que tú tienes que adaptarte a ciertas situaciones y ciertas cosas para poder evitar, ¿verdad? El que tengas estas exacerbaciones. ¿Hay alimentos o comida que pueda también exacerbar? Es bien raro que las comidas exacerben. Más bien serían los perfumes, los detergentes, el cigarrillo, la contaminación, ¿verdad? Área metro, las personas que viven cerca de avenidas, el polvo, la gente en el campo que todavía cocina con leña, ¿verdad? Eso también, el humo, esas cosas, ¿verdad? Hay que estar bien pendientes que a veces se nos olvidan. Siempre pensamos que es el polvo, el hongo, la humedad, pero hay hasta perfumes, como te dije, que pueden exacerbar. Esos son los ataques de amo. Doctora, quería retomar un aspecto que usted mencionó cuando estaba hablando de este caso clínico de la paciente de 38 años, que es muy importante ese médico primario, las observaciones que hace. Yo creo que quisiera que subrayara esto. O sea, ¿a qué debe estar atento este médico primario, tal vez de una sala de emergencia, o de una clínica, ¿verdad? Como usted mencionó, un CDT, que es una clínica, un dispensario, que no es un hospital, ¿a qué debe estar atento para poder detectar que tienen de sí un caso, una complicación poco común? Mira, como te dije, es bien importante el historial, ¿verdad? Tener presente complicaciones previas, cuántas exacerbaciones tienden a tener estos pacientes. A veces, cinco o seis exacerbaciones al año, que es mucho. Estos pacientes usualmente traen este background de poco controlado con medicamentos, que ya han estado en intensivo, reciben tratamientos. Pero son realmente lo que te va a ayudar en sala de emergencia o el médico es ver qué medicamentos tiene el paciente. Viendo los medicamentos que tiene el paciente, tú vas a saber que está bien medicado. Un paciente que no esté bien medicado está a riesgo de todas estas complicaciones. Que cabe señalar, ¿verdad? Nuestro paciente, la ventilación mecánica contribuyó a que eso empeorara, pero estas cosas pueden pasar espontáneamente en la casa, ¿verdad? Estas complicaciones pueden pasar sin tener que estar necesariamente entubado. Claro. Hay que estar bien pendiente de que el paciente se eduque, que sepa reconocer cuándo es un ataque severo, que tenga un plan escrito de qué debe de seguir una vez él tiene, ¿verdad? Un ataque de asma, que él sepa los pasos a seguir. Los familiares también son bien importantes, que estén bien pendientes, que lo ayude a reconocer, ¿verdad? Cuando necesita ayuda más allá de sus medicamentos. Y un paciente que no mejora, como te dije, que por más que tú lo ayudas y le das el tratamiento adecuado no mejora, ya eso es un signo de alarma de que te puede hacer una complicación más allá de las comunes, como lo que es la pulmonía, o que se tarda un poquito más en romper este ataque, pero responde. Si no responde tratamiento, hay que estar bien pendiente. Y debe ir entonces a un hospital con más recursos. Creo que es importante, uno da por sentado, que la persona asmática, en caso de contraer o desarrollar COVID-19, que es la enfermedad que causa el coronavirus, bueno, pues está en una posición mucho más vulnerable. Ya de por sí, como ya explicamos, tu función pulmonar no es normal. Sí puede llegar a ser normal si estás controlado a tiempo, si tienes seguimiento adecuado. Pero un paciente que de por sí ya tiene una enfermedad de base pulmonar, va a ser que este tipo de virus, ¿verdad? Ahora que en la época de la influenza, el micoplasma, todas estas cosas tienden a ser un poquito más severas en estos pacientes que de por sí ya tienen enfermedades crónicas pulmonares. De manera que las recomendaciones, yo creo que aquí es súper importante hacer ese énfasis en que en la medida en que sea posible, ese paciente, esa persona mantenga su tratamiento. No solo con los medicamentos de rescate, en la medida en que sea posible. Por lo de control también, ¿verdad? Esto es un, el asma tiene diferentes etapas y diferentes medicamentos a medida que van avanzando las etapas, ¿verdad? Es por eso que estos pacientes tienen que tener un seguimiento bien exhaustivo de cada seis, cada dos a seis semanas, una vez empiezan el tratamiento, deben de llevar un seguimiento para ver si está funcionando, si hay que escalar en la terapia o se pueden bajar los medicamentos. Y una vez él esté estable, ya el seguimiento puede ser cada seis meses, cada año, ¿verdad? Pero hay que estar bien pendiente, sobre todo que se puede usarlo también, ¿verdad? Claro. Hemos visto que los pacientes a veces dicen que no les funciona. Muchas veces es que no saben usar sus medicamentos adecuadamente. Es por eso que el rol del médico, tanto primario como especialista, es educar al paciente de forma adecuada. Porque la mayoría de las veces hemos visto que no es que no lo usan, es que no lo saben usar de forma adecuada. Ya veo. ¿Cuán importante es que una persona asmática procure mantener bajo control las alergias? Y quizás tome de forma preventiva algún medicamento para controlar la alergia. Si se llega a encontrar la etiología de tu tipo de asma, que la mayoría de las etiologías son alérgicas, es simplemente tomar antialérgicos. Si tú controlas la alergia, pues vas a controlar tu asma, porque ese es el desencadenante. Si tu asma se exacerba con el ejercicio, pues premedícate antes de hacer ejercicio. Si tu asma empeora con el clima o vas a viajar, pues sabes que tienes que llevar tus medicamentos, tener un plan, no cogerle, como decimos por ahí, mucho frío, ¿verdad? Es saber qué te empeora y qué precauciones tomar, ¿verdad? Para poder evitar este tipo de complicaciones y de exacerbaciones del asma. Mencionó usted que entonces es importante conocer la etiología del asma. Es decir, hay distintos tipos de asma y hay asma cuyas causas son diferentes. Claro que sí. Puedes tener asma alérgica, puedes ser genético, como ya hablamos. Hemos visto asma que está asociado a la acidez o al reflujo estomacal. O sí, eso no lo había escuchado. Hemos visto asma que se solapan con enfermedades crónicas del pulmón obstructiva, como es el COPD, ¿verdad? Hay que descartar o hacer diagnóstico diferencial de otro tipo de enfermedad que te puede conllevar asma, simular asma, ¿verdad? Hay, por ejemplo, pacientes ancianos que tienen fallos cardíacos, usualmente tienen sibilancias y vértulos asmáticos y no es que es asma. El asma no se diagnostica en personas mayores de 60 años. A los viejitos no se le puede diagnosticar asma. A veces es el corazón, ¿verdad? Pensamos que no. La sibilancia es el silbido. El silbido típico que hacen los asmáticos. Que cabe destacar, a veces uno piensa que si no lo escucha es porque el paciente está mejorando. Pues no, eso es un signo de alarma. Cuando ya el paciente está con la falta de aire, respirando rápido, no puede hablar, y tú escuchas lo que nosotros le decimos en un silent chest o un pecho silencioso, ya es un signo de alarma que el paciente, ¿verdad? En cualquier momento va a terminar en un fallo respiratorio. Ah, caramba. Igual, yo les había dicho a ustedes al inicio que íbamos a aprender mucho con esta conversación. Y eso es algo que realmente desconocía. En efecto, uno asocia el silbido con que es una señal de que la persona está malita, está comprometida. Pero no, no necesariamente. Necesariamente. ¿Verdad? Son muchos componentes, muchas cosas. Y a veces el que no tenga el pitito, uno dice, no, no, está mejor. Pues no, es que el paciente en cualquier momento, ¿verdad? Va a tener, se va a ir en falla respiratoria. Yo creo que aquí es importante, realmente es una condición que hay que educarse, entenderla, conocerla, y quien la padezca, estar bien comprometido. Porque no tiene que ser incapacitante. Una persona con asma puede vivir a plenitud y puede realizar múltiples actividades, deportes incluso, el que, surfing, el que se le antoje. Y puede vivir donde quiera. Lo importante es que conozca su asma. Y eso, de hecho, eso es lo que se quiere evitar, eso es lo que se está buscando, ¿verdad? Lo que llamamos medicina preventiva, evitar que llegue a discapacitar al paciente. Hay muchos pacientes que han tenido que dejar de trabajar. Sí es necesario ver si hay un asma por exposición en trabajo, ¿verdad? Hay personas que trabajan en fábricas, con químicos, que ahí sí, pues obviamente tenemos que eliminar esa exposición. Pero no tiene que ser una enfermedad que no te deje funcionar normalmente. Eso es lo que queremos evitar. Es responsabilidad nuestra, yo diría. Cuando digo nuestra, me refiero a ese individuo, ese ser diagnosticado con la convicción. Obviamente, si se trata de un menor de edad, bueno, pues requiere de una gran supervisión de parte de los padres. Y los adolescentes, hay que educarlos también, porque obviamente a los adolescentes ya no tienen a papá o a mamá o a un tutor encima de ellos todo el tiempo. En muchas instancias, porque lo he visto, se le dice, llévate el inhalador y utilízalo. Pero ellos después dicen, ay, se me olvidó, ay, me sentía bien, ay, no lo sé. Sobre todo también, ¿verdad?, recalcar, estamos en época de influenza, las vacunas son bien importantes. Estos pacientes, además del seguimiento con el neumólogo y de su tratamiento, bien importante esa vacuna de influenza y neumococos. ¿Verdad? Que no queremos ver, ahora que estamos en época de influenza, que ya los hemos tenido, pacientes con COVID, influenza y asma, pacientes con COVID, micoplasma, asmáticos, ¿verdad? Bien importante la vacuna. Qué bueno, doctora. Gracias por esa exhortación, porque precisamente estamos en la temporada en la que se comunica más ese mensaje. Sobre todo ya hay programas de vacunación contra la influenza, de manera que debemos aprovecharnos. No pensar que porque nos estamos protegiendo del COVID, es menos probable que nos contagiemos con influenza. Y lo mejor que podemos hacer es tener esa barrera y evitarlo. Muy bien, así que asignación para las próximas semanas y meses, vacuna contra la influenza, neumococos también. Claro que sí, doctor. Sobre todo influenza que viene ahora el sismo. Conocer la etimología del asma. Y procurar esa adherencia a los tratamientos. Para entonces evitar casos como el que usted documentó, trabajó, documentó, que tuvo un final feliz, pero en efecto esa persona estuvo ante un riesgo enorme. Me parece que esta experiencia ocurrió, bueno, precisamente, para que médicos como usted pudieran documentarla y compartirla con otros ciudadanos, con otros médicos, y todos seamos un poco más conscientes de cómo manejarla. Exacto, es crear conciencia, ¿verdad? Como te dije al principio, si no lo pensamos, no lo tratamos. Siempre estamos acostumbrados a ver las complicaciones más comunes de la pulmonía, pero son cosas que pasan. Y que se nos escaman porque no las pensamos o no estamos acostumbrados a verlas. Así que bien pendiente con estos pacientitos que, ¿verdad? Que lamentablemente son más difíciles, pero no es imposible. No es imposible, muy bien. Pues muchísimas gracias a la doctora Mari Carmen Martínez Aponte, estudiante o residente del Programa de Medicina Interna de la Universidad Central del Caribe en Puerto Rico, y está trabajando en un hospital en Bayamón, en donde está haciendo las residencias. El Hospital Regional del Bayamón, la mayoría de la gente lo ha escuchado, ¿verdad? El famoso burra con el COVID. Somos el hospital designado por el gobierno para el COVID. Así que tenemos muchos retos, ¿verdad? Este, pero nada, estamos aprendiendo, estamos viviendo una época extraordinaria, algo histórico. Así que, pues, es responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Educar al paciente para que no lleguen a complicaciones que estamos viviendo ahora en estas etapas de nuestras vidas. Esperemos que esto siga, que lo podamos controlar realmente. Así que, doctora, gracias por su tiempo, por la información tan valiosa que nos ha compartido. Le deseo salud para que pueda seguir ayudando a otras personas a mantenerse saludables. Gracias, gracias por su tiempo y gracias por la oportunidad. Por supuesto. Y ustedes, amigos de la revista Medicina y Salud Pública, recuerden que lo bueno se comparte y toda la información que la doctora Martínez nos ha compartido, estoy segura que será útil para muchas personas. Así que, queda depositado aquí en la página de Facebook de la revista Medicina y Salud Pública y todos lo podemos compartir. Será hasta la próxima. Hasta luego, doctora. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!